Allá, la borrota, Franklin de los Minas, el menor de los arcajistas, estamos en una frescura para las mujeres, romántico, llégale. Tú eres la luz que ilumina mi vida, eres la chica que a mí me fascina. Tú eres la luz que ilumina mi vida, eres la chica que a mí me domina. Cuando yo no estoy contigo yo me siento intranquilo, te doy gracias a Dios por ponerte en mi camino. Los otros días te llamé que así yo me muero del suto, mi mamí va a matar porque le gaste los minutos, pero yo no le paro. Porque yo sé que te amo, que te adoro y que te quiero, de eso todo el mundo está claro. Y yo sé que estoy preso, yo sé que yo no estoy suelto, pero pa' yo estar sin ti yo mejor prefiero estar muerto. Tú eres la chica que alumbra mi vida, eres la chica que a mí me fascina. Yo siento tantas cosas, ahora te la voy a decir, si tú no estás a mi lado yo me pongo a sufrir. Yo me acuerdo de aquel día en el que yo te conocí, que yo te pedí un beso y tú me dijiste que sí. Tú eres la chica que alumbra mi vida, tú eres la chica que a mí me fascina. Entiende que me fascina, entiende que yo te quiero, que mi amor es puro y sano y por ti sé que es verdadero. Yo no soy un pájaro, a veces creo que vuelo, porque cuando estoy contigo yo me siento en el cielo. Yo he sido maltratado, yo sí que he sufrido, nunca quise enamorarme pero me he hecho escupido. Llegaste a mi vida, lo hiciste de repente, ahora yo mi negra no te saco de la mente. Entiende que te quiero, que tú eres mi tesoro y para estar sin ti yo mejor prefiero estar solo. Porque si no estás conmigo yo me pongo a sufrir y si te vas de mi lado lo que me quiero es morir. Tú eres la chica que alumbra mi vida, tú eres la chica que a mí me fascina. Tú eres la chica que alumbra mi vida, tú eres la chica que a mí me fascina.